Antes de comenzar dale like, comenta, comparte, suscríbete y sobre todo reproduce el video de principio a fin. Esto ayuda a que mi contenido llegue a muchas más personas y por ende a que siga creciendo. Gracias por el apoyo y sin más que decir, vamos con el video. Les juro por todo lo bendito y por todo lo sagrado que estuve gritando como perra loca cuando vi el capítulo. No sé qué hierba se fumó Sandroway pero ojalá se fume más. Buenos días a todos, bienvenidos al capítulo 225 de Kengan Omega titulado Mi Territorio en el cual vemos la continuación de Kano Aguito contra el rey gentil Arashiyama Yurota en el cual empieza con el legendario Torcedura de Pezón, ¿no es cierto? Apenas con tocarle el pecho y girar tantito su mano ya aplicó el blandir. Lo terminó mandando a la chingada, lo giró como un Beyblade al pobre Kano. Kano lo intenta golpear y en cuanto lo golpea termina utilizando otro blandir. Es impresionante la calidad de este cabrón. Ahora, quiero señalar los buenos reflejos que tiene Kano para siempre caer de la manera menos dolorosa posible y para que notemos que Yurota no es tan débil como se pensaba. Que con apenas tocarte te va a terminar mandando al suelo y esto es lo que le hace realmente peligroso. Ahorita Kano está luchando con cierta ventaja al ya conocer el resto de arsenales de Arashiyama Yurota pero si por ejemplo Ryan se hubiera lanzado contra él, hubiera acabado, hecho mierda contra él desde el primer golpe. No hubiera sido derrotado pero hubiera sufrido un daño considerable antes de su pelea. Después del siguiente blandir, Kano Aguito toma su brazo, hace un agarre bastante decente. Todo el mundo lo dice, están completamente igualados en cuanto al flujo de la pelea. No en cuanto a agarres, obviamente Yurota es mucho mejor en ese sentido pero en el flujo de pelea es mucho, mucho mejor, ¿vale? Quien tenga el dominio del ritmo de la pelea, del tempo, va a terminar ganando la pelea. Yurota toma del traje a Kano, lo levanta con una sola mano. Noten que está agarrando y levantando a Kano mientras está sufriendo un triángulo de brazo, un puto triángulo de brazo, cabrón. Kano lo está levantando, los más de 80 kilos que tiene Kano ya es un putero considerando que aparte está sufriendo una extrangulación de brazo. Eso está siendo todavía peor. Y el mismo Oma dice, no sé si esta fuerza es más que la que tenía en la competencia o este siempre fue su verdadero poder. Lo cual nos reafirma el hecho de que las reglas de purgatorio estaban nerfeando bastante a Yurota. Yurota lo terminaba lanzando, siente un poco adolorido el brazo porque se está tomando del brazo. Pero terminó arrancando parte de las prendas de Kano, lo mandó a la chingada, le terminó dejando el pecho descubierto y aquí es donde vemos los diálogos más heterosexuales de la historia de Kengan Ashura. Disculpa, que te arruinará la ropa. ¿Quieres quitarte el resto? ¿Seguro? ¿No te es más fácil si estoy vestido? Wey, 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 tengo que poner esto de fondo. Pero bueno, ya dejando la vibra homo del lado, cabrón. Donde dice, Yurota dice, no es ningún problema si tienes ropa o no con tocarte te voy a poder lanzar. Y pues sí, se pone en posición de guardia. Esta vez Kano se va a ir a los chingadasos, ya no se va a ir a retar a Yurota en un campo en el que no lo puede hacer. Como les dije, trataba de tener un poco de distancia cerrada para que no le fuera tan difícil y también porque así pudo amortiguar mejor sus caídas, pero el striking es mucho mejor. Ahora Shiyama se acerca y para sorpresa de absolutamente todos, termina dándole un puñetazo. Sigue golpeándolo más y más. Yurota dice que, pues, ha sido liberado, ¿vale? Que estaba atado al judo de cierta manera. Y la pelea contra Meguro terminó sonriendo porque se dio cuenta de que tenía un largo camino por mejorar. Esto nos quiere decir lo mismo que Gensai, ¿vale? Que estaba bastante fuerte, perdió. Y esto le abre paso al hecho de seguir siendo alguien que pueda mejorar. Que a pesar de haber sido dominante en las peleas, se terminó transfiriendo a las peleas Kengan. Y que en sus dos años peleando acumuló 15 victorias, 0 derrotas. ¡Victorias sin judo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Este pendejo está roto! ¡El judo es un fuerte! ¡El judo es por lo que estaba roto! ¡El judo es por lo que los fans de Kuroki y Gensai decían! ¡Ay, se refiere a que está a su nivel en disciplina marcial! ¡Oh, no sé leer! ¡Güey! ¡El cabrón sin judo ganó 15 peleas en los combates Kengan! ¡Hazme el puto favor, cabrón! Es impresionante. Dice, no he dominado el camino de la gentileza. Soy inmaduroso y débil. Este güey de verdad tiene un mental de envidia, cabrón. Golpes con fintas, con posibles blandir. Se ha vuelto mucho más peligroso porque entre sus golpes puede combinarlos con blandir. Puede hacer combos muy buenos. Tiene patadas fuertes. Tiene puños que pueden poner a Kano en situaciones complicadas. El mismo Kano dice, ahora estás en mi territorio. Termina golpeando con un counter a Yurota. Y Yurota es lo único que estaba esperando para poder hacerle uno de los lanzamientos más limpios que haya hecho. No lo terminó lanzando de cuello porque lanzar de cuello a Kano es una misión difícil, por no decir imposible. Ambos caen al suelo. Kano cae de pecho. El Yurota cae de rodillas porque el golpe le afectó bastante. Y aquí termina el capítulo. ¿Qué les puedo decir? No tengo mucho que analizar más que decir. Yurota es un puto crack. O sea, no me puedo creer el personajazo que nos ha construido Sandrovich. Más personajes así. No nos pudiste hacer así a los supernovas, hijo de la grandísima puta. Pero bueno, de verdad me gusta mucho esto porque es lo que les digo. Takeru mostró crecimiento. Mostró crecimiento también ahorita a Yurota. Mostró que está en un nivel mucho muy bueno. Oma Tojita ha mejorado su estilo también sellando. Así como Yurota selló su judo. Oma selló su estilo único completamente más que para una pelea limpia. O sea, selló todas las tácticas que puedan involucrar una pelea no directa. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es decir, no justifico al fandom modeando a Koga como si les hubiera bajado a la novia. Bueno, como si les hubiera bajado novia en caso de que tuvieran novia. Porque la mayoría están bien pinches solos porque son unos putos incels. Pero bueno, dejamos eso de lado. A mí me sorprende mucho que pudiendo crear estas calidades de peleas. No sé, güey. Ya tienes a Koga. Ponlo contra Río Jimuro que fue su primer mentor, cabrón. Pónmelo contra, no sé, Keisaburo Sarvada, güey. Pónmelo contra Toamudo. Ponle un desafío a Koga, güey. Y es que lo tienen en una zona de confort. No, tal vez no es una zona de confort. Porque tal vez el tipo este de Buda era bastante fuerte. Pero si no me muestras que tiene un rival fuerte, él no va a generar hype. A la Shiyama Yurota no es de Kengan Ashura, es de Kengan Omega. Tuvo una pelea, generó mucho hype. Y precisamente por lo bien construido que sube el personaje en unos cuantos capítulos, la gente lo está amando. Vas a darle compañeros a Koga, vas a darle rivales a Koga. Por lo menos si van a ser nuevos, si van a ser los supernovas, si van a ser la siguiente generación. Dales importancia, cabrón. Esto es a lo que me refiero y entiendo las quejas del fandom. No desarrollaron suficiente a los supernovas para que tengan un impacto cada vez que Koga se enfrenta a uno. De hecho, se va a enfrentar a Kim Yang-Gi. Y el puto Kim Yang-Gi se las va a sudar a todos. Porque a pesar de que era un personaje suplente del Purgatorio, no demostró valer la pena, la verdad. Porque, o sea, lo único que tenemos como comparativa es... Se desayunó un personaje que le dio pelea a Kim Yang-Gi. A Kim Yang-Gi también se lo va a desayunar. Lo cual demuestra que Koga va a estar en una pelea como la que estaba en la mayoría de peleadores promedio de Kengan vs. Purgatorio. Y digo promedio porque no va a decir... Ay, no, ni de pedo estaba al nivel de Ryan. Ni de pedo estaba al nivel de Kano. Porque ya los conozco, cabrón. Ya los conozco. Entonces, realmente espero que de aquí esta calidad argumental se mantenga al menos en la construcción de personajes. En las peleas, ¿no? Porque las peleas van y vienen, los personajes van y vienen. Pero los personajes importantes que van a tener un uso frecuente, ¿vale? Esta pelea es realmente emocionante. Y no puedo evitar, desear que llegue a la siguiente semana para ver la conclusión. Por cierto, ahora tengo unas situaciones diferentes. Los análisis ahora van a ser en las tardes, noches más o menos. Así que, pues, se acabaron los análisis tempranos antes que nadie. Pero voy a seguir haciendo videos. Y agradezco a todas las personas que me siguen apoyando. No estamos a nada de los mil. Les pido que sigan suscribiendo, que sigan compartiendo. Que sigan viendo los videos hasta el final, sobre todo. Porque esto me ayuda mucho a que mi canal sea recomendado por el mismo YouTube. Y, pues, gracias a todos por ser parte del fandom de Kengan. No garantizo poderles traer pronto los videos. Porque ahora estaré en una situación muy complicada en cuanto a mis tiempos. Pero, pues, sí quiero traerles todavía el contenido que a ustedes les sigue gustando. Y, pues, espero que lo disfruten mucho, ¿vale? También porque tengo unas situaciones complicadas dentro de mi persona. Y no tengo el ánimo para grabar videos seguido, ¿vale? Pero quiero que sepan que aprecio mucho el hecho de que ustedes me sigan apoyando. Y que sigan haciendo lo mejor posible para mantener bien y vivo el canal. De verdad, lo aprecio mucho. Yo soy Luna y los veré en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau.